5 de la mañana tu me llama Solo pa' ver quien esta en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mi no me llame a las 5 de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tu quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tuya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tu me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum pum 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 Yo le hago rum pum 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 No necesito que me pague a mi los tragos Eres intensa,二 estas haciendo demasiado Tienes dinero pero yo tambien trabajo O no? Yo no pregunto si lo quiero yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel, no soy de esas, no sabes bien Ya te lo dije más de una vez, que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelvo con otro, yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo, y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si vuelvo con otro, yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Págame los tragos, siendo demasiado, yo también trabajo, yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelvo con otro, yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo, y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si vuelvo con otro, yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rompo-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum